Buenos días, querida Iglesia. Vamos a continuar con el estudio del Libro de Hechos, que fue comenzado por el Pastor Neri y después por el Pastor Beberto. Un día, capítulo 3, un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban a orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar, era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro les dijo, préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro les dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a perder dinero junto al Portón Hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos, hasta la otra entrada conocida como Portón de Salomón, y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías, y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos, y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios, y siempre quería hacerlo bueno, pero ustedes lo rechazaron, y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asasino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite, y de esto somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús, y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes, ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado, por medio de sus profetas, que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso dejen de pecar, y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo, hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace muchos años los profetas que Dios eligió. Uno de sus profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo, para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él diga. El que no obedezca, dejará ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes, y le hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes, para bendecirlos y para que deje de hacer lo malo. Amén.